24.000 euros para el impulso del programa de atención a personas con daño cerebral que pone en marcha a DACE para realizar un itinerario individualizado y coordinado, tanto para la persona que lo sufre como para sus familias, que se enfrentan a situaciones de gran desgaste por las secuelas de este tipo de daños. Estas secuelas que no se ven son las que rompen la estructura familiar, son las que estropean lo que hay a su alrededor, es decir, nadie puede entender que una persona piense una cosa y diga otra, que una persona no se acuerde, dice que va a hacer una cosa y luego no la hace, porque es que no se acuerda. En Castilla-La Mancha hay 20.000 personas con daño cerebral. Un 70% de ellas son mayores de 60 y en la mayoría de los casos el ictus es la causa que lo propicia. El 30% restante se da en personas desde los 18 a los 45 años y el motivo principal es el traumatismo cráneo encefálico. Por eso desde a DACE hacen incluso un asesoramiento jurídico, ya que estas personas se encuentran desprotegidas frente a la voluntad de otros. Para la Asociación de Lesionados Medular y Grandes Discapacitados Físicos, la CAISA también destinará 21.210 euros, impulsando así la atención integral al nuevo lesionado medular. Su presidente nos hablaba de la importancia de estas ayudas y de la necesidad de tomar conciencia. Todo el mundo debería tener esa conciencia social de que esto, que ir sentado a una silla de ruedas, es algo que le ocurre a cualquiera. A Dios gracias, cada vez menos por accidente de tráfico, cada vez más por problemas médicos. Están cambiando un poco todas las cifras. Porque la lesión medular, así como el daño cerebral, son realidades a las que todos estamos expuestos. Bien en propia persona o en el caso de un familiar o allegado. Estas asociaciones pasan muchas veces inadvertidas y es al necesitarlas cuando descubrimos que existen. Y desde entonces no podemos pasar un día sin agradecer lo que hacen sus integrantes, la gran mayoría voluntarios.